Hoy estamos hablando con la escuela de Kung Fu Wushu, soy Kwan Kung Fu Shao. Mi nombre es Abigail Mitalaura, tengo 14 años. El alumno tiene que forjar lo que es la flexibilidad y ya posteriormente se adapta a lo que son las patadas y lo que nosotros llamamos el Kimboxi chino, lo que es el Sanso o Sanda. Ya después, posteriormente, aprende lo que son armas chinas, adquieren seguridad, destreza, autoconfianza en ellos mismos y aparte les ayuda a vivir día a día porque siempre les recomiendo o les digo que ustedes son las guerreras. Habrán notado, gente, que este ratito ha sacado toda mi cama porque aquí me gusta recibir a mis invitados y que se sientan cómodos. Mira, no tenemos cama, tenemos los pubs y un espacio maravilloso para que las chicas nos puedan mostrar un poco de lo que están trabajando, cómo practican y el profe también porque por ahí usted ha preparado un número fenomenal. Listo, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos, uno, dos. Siguiente patada, patada circular afuera. Uno, dos. ¡Mucha concentración! ¡Mucha concentración! ¡Mucha concentración! ¡Vamos!